El progreso generalmente es difícil de asimilar. Hay que aceptar los cambios y adaptarnos a ellos. Esto es especialmente difícil y doloroso cuando se acerca el final, y obviamente no queremos hablar de eso. Aunque esta lección aplica para todos nosotros, no estoy hablando de ti ni de mí, sino de ferrocarriles. Y esto es de lo que hablaremos hoy. Yo soy Oscar Galvez y esto es Maquinista 3029. Cuando una locomotora nace y se pone en servicio, lo único seguro que tiene en su futuro es que un día dejará de ser útil. Las locomotoras se construyen para ser muy resistentes, trabajar por muchos años y por eso hay locomotoras de principios del siglo pasado e incluso del antepasado que siguen recibiendo mantenimiento y siguen funcionando, pero cuando una locomotora ya no se necesita más, las locomotoras terminan su vida de la misma manera. Puede ser una baja obligada por un percance, porque no se puede reparar o incluso hay ocasiones en las que los fabricantes las piden a cambio para que no haya tantas locomotoras viejas en el mercado. Un ejemplo reciente de esto pasó cuando KCS de México entregó a General Electric su flota de Super 7 CMP. Esto fue para adquirir las ET44 y las ES44 de la serie 4900. Hay otros casos en que las locomotoras solo están rentadas y al terminar el contrato se devuelven al fabricante para cortarlas. Popularmente se dice que las locomotoras son chatarreadas cuando la locomotora es dada de baja y desarmada. Algunas personas piensan que se trata de cortar la locomotora en pedazos lo suficientemente pequeños para tirarlos al camión de la basura o algo así, pero estamos a punto de saber lo que realmente ocurre. La palabra clave aquí es desarmar. Siempre se quita primero la cubierta, la nariz y obviamente la cabina. Ahora es muy fácil quitar el motor, el alternador y hasta el compresor con ayuda de una grúa. Estas piezas no se van a destruir, a menos claro que sean inservibles. Se va a guardar todo lo que pueda ser reutilizado como la cabina, la nariz, el motor diesel, el alternador, el compresor, los cilindros de aire, tanque de combustible, los trucks, los motores de tracción, ventiladores y absolutamente todo lo que pueda volverse a usar. Estas piezas suelen ser usadas como recambio para otras locomotoras, generalmente del mismo ferrocarril o también son vendidas como núcleos para remanufacturarlos en nuevas locomotoras. De hecho, muchas locomotoras son compradas únicamente para obtener refacciones. Popularmente a esto lo llaman canibalización. Y no solo sucede con las locomotoras, también con los barcos, con los aviones y de hecho con la maquinaria en general. Los motores diesel suelen ser muy solicitados no solo para locomotoras, también se utilizan en barcos y como generadores de energía. Al final solamente el cableado, las piezas que están tan dañadas que no sirven y el chasis es lo que se termina cortando y se envía a la fundición. Este metal será reciclado y volverá a ser parte de otra locomotora, algún barco o maquinaria pesada. Las locomotoras en realidad nunca mueren, en realidad solo se preparan para renacer. De verdad que no traigo rollos esotéricos ni vendo sedes de autosuperación, solamente me resulta muy curioso hablar de una forma tan espiritual hablando de algo tan técnico. Ellos son nuestros amigos videos que han hecho posible este video. Te dejo sus canales en la descripción. Gracias por ver este video y acompañarme a conocer aún más las locomotoras, incluso en sus peores momentos. Un abrazo.